Oye, Pancracia, tú por cuál partido vas a votar. Yo no voto, Nepomuceno. Entonces, ¿qué tú haces? Yo asisto a la asamblea de mi barrio. Ah, chisachis, ¿eso de asamblea de barrio qué es? Pues es una reunión donde nos juntamos todos los del barrio para tomar decisiones y llevar una propuesta general. Ah, mira, pues acá donde yo asisto con los partidos nada más habla ese maldito diputado y promete cosas. Pero pues no sé dónde me pueda ir mejor. ¿Tú qué me aconsejas? Yo te recomiendo que te vengas con nosotros a la asamblea porque ahí se toman en cuenta nuestras opiniones. Todos los barrios tienen sus propuestas para llevarlas a la reunión general. Eso quiere decir que nuestra opinión tiene mucho valor. Y acá donde yo voy no la toman en cuenta. Mira qué mal están. Mejor me voy al rato a la asamblea. ¡Qué partidos tan cochinos! Así es, Nepomuceno. Acá cada barrio tiene su asamblea y cada mes tenemos una asamblea general donde nos juntamos los cuatro barrios para tomar las decisiones. Ah, mira, pues muchas gracias, tu bancracia, por haberme explicado eso de las asambleas. Yo yéndome con los cochinos partidos que me robaran más, a que me prometieran cosas para que me compraran el voto con sus falsas promesas. Pero entonces, mañana mismo me voy a la asamblea, tu bancracia. Así es, Nepomuceno. Acá en la asamblea no compramos votos. Acá cada quien se da cuenta de lo que quiere y así es como participa para hacer un poco más grande nuestros usos y costumbres. No me representan. No te representan. No, no te representan.